que sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción otro episodio más por mi canal de youtube este servidor de messes como todos me conocen para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete y prende la campanita de notificaciones muchachos miloban en la casa miloban en la casa teníamos un tiempo sin hacerle reacción al milo pero miloban acaba de regresar muchachos y con un nuevo haile así que nosotros vamos a estar viendo eso ahora espero que les guste sin perder el tiempo como el flow pero a mí me da una risa como cuando la gente está en el piso y vienen los buggy para arriba de ellos los carros buggy o lo que sea y esa gente se queda así como que ya lo único que puedo hacer es pararme y tratar de dispararle no me da tanta risa eso tienes a por cuatro bien finita bueno querían rucharle y terminaron terminaron en el lobby perro eso es muy buena pero para distancia no se la recomiendo a nadie Uhhh Ese man tenía lag por lo menos Rapidito eh Tiene ese teléfono Coño pulido ya Más rush Oh my god Parece que lo mató ese último eh Pero se salvó de ese buggy Se salvó del buggy Ya El Miloman tiene loco una precisión Y tiene momentos de reacción Loco Bien finitos Uno versus uno Uhhh Uno versus tres What? A través del árbol Otra persona fue que lo tumbó parece GG Diablo ese man que se tiró del carro Salió del carro y brincó Loco A ver se le dijo de todo Loco al juego Del carro papá GG Mi enemigo Mi enemigo Oh garallo Diablos Como se vira la bestia Ustedes se fijaron en el carro Ustedes se fijaron en eso Loco Lo voy a poner para atrás Mire que rápido vira Loco Cuando escucha Que le están disparando A su compa Y ahí se acaba Ahora carallo Nah loco El Miloman El Miloman Siempre 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 ha sido bueno Y Y se nota que el nivel No le baja Este muchacho Loco Este muchacho Se nota que Practica Loco Para ser mejor Siempre Y Eso Eso lo tomamos en cuenta Aquí GG Me gustó mucho El highlight Lo que pasa Que la calidad Siempre No sé que es lo que está pasando Con Instagram Lo estoy diciendo En cada video Y es que No sé cómo arreglarla Loco Deja ver Deja ver Lo voy a hacer Hasta en este video No Esto es lo que me he enseñado Otra imagen Aquí abajo Y eso no es lo que yo quiero So que no hay manera De arreglar La calidad del video Chicos Así que I'm sorry Pero si les gustó El video Dejen su suculento Like Díganme lo que ustedes piensan A quien quiere que le haga La próxima reacción Denmelo ya abajo En los comentarios Y ya sería hasta la próxima Me cuida mucho Y que mi Dios me los bendiga Peace out